Cuba Información Vamos a intentar trasladarnos a Cuba. Imaginémonos que estamos en un portal, sentaditos en un sillón, tomando un cafecito, eso es, para charlar distendidamente. Pues mira, te voy a hacer la misma pregunta que le planteábamos a Leida Guevara. ¿Tú crees que es importante que figuras públicas como tú, como a Leida, vengan y aparezcan en los grandes medios de comunicación para romper el bloqueo mediático? Sí, y de hecho es una práctica de la revolución. Por ejemplo, la Cancillería cubana, a través de sus diplomáticos y figuras especializadas en determinadas temáticas, por ejemplo, relación Cuba-Estados Unidos, han jugado un papel importante, en el caso del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería, Josefina Vidal como jefa del Departamento. Yo he visto que como figura, además especialista, ha sido útil sus intervenciones en los grandes medios, incluso dentro de los medios estadounidenses ha sido muy útil sus intervenciones. Cuando estaba trabajándose en el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que fue un largo proceso, yo pude apreciar cómo, por ejemplo, New York Times, que tuvo un trabajo importante, por supuesto, respondiendo a los intereses que estaban dominando en ese momento en la política americana, pero fue positivo para esos fines comunes que teníamos de tratar de normalizar relaciones, o por lo menos restablecer esas relaciones diplomáticas, jugó un papel importante en el New York Times. Entrevistaron a varias personalidades que pudieron comunicar realidades de Cuba y todo eso contribuyó y facilitó el proceso que estaba predominando en ese momento. personalidades de la cultura, de la ciencia, de la vida pública en sentido general, han jugado un papel importante en diferentes lugares del mundo, en diferentes países comunicando. Y, por supuesto, mi trabajo también, hablando de sexualidad, hablo de la revolución, hablo de la historia, hablo de los valores de la revolución, porque, además, el trabajo sobre educación de la sexualidad que yo hago no está descontextualizado de la historia. A veces yo lo digo, es que yo no enseño el Kama Sutra. Yo, además, no sé cómo se hace ese Kama Sutra tan complicado, pero yo no sé si de verdad se puede tener placer en ese Kama Sutra, pero bueno, el asunto, yo lo que trabajo es justamente eso, o sea, nosotros educamos desde una concepción emancipadora del ser humano, desde la concepción de la pedagogía para la liberación de Pablo Freire, por tanto, para lograr eso tienes que ir a la historia, a poner sobre la mesa cómo se fueron articulando en la historia los diferentes prejuicios, los diferentes argumentos que se utilizaban para justificar una ideología dominadora y para segregar. Y entonces, el asunto es que, bueno, hay trabajo. Sí, sí, es claro que hay trabajo. Te quería preguntar, durante tu visita aquí al País Vasco has tenido muchas entrevistas, has concedido varias entrevistas a medios de comunicación vascos. Quería preguntarte, ¿toda esa prensa que se te acerca a ti, se acerca con buena intención, cuál ha sido el tratamiento hacia ti y hacia la institución que representas en esos medios de comunicación? Bueno, aquí en el País Vasco yo me la he pasado muy bien y con la prensa también han sido personas muy amables, yo siento combatientes, comprometidas, me han hecho buenas preguntas, hemos tenido un diálogo rico en sentido general. Yo me he sentido bien. Y aquí, con todos. Quería preguntarte también, desde el gobierno cubano, o desde la institución que representas, antes has dado ya alguna pincelada, ¿qué estrategias de comunicación generáis para enfrentar ese poder mediático y también ese pensamiento hegemónico que se transmite a través de los medios de comunicación? Bueno, yo... Desde la ética, además. Ayer te escuché hablar de la ética, lo difícil que es generar esas estrategias. A ver, mira, yo te voy a hablar con toda sinceridad que todos somos compañeros de lucha. Entonces, yo sí he sido muy crítica de las estrategias comunicacionales que hemos desarrollado en Cuba porque como que no se logra, no se ha estado... O sea, no tenemos claro por dónde se va a definir un grupo de cosas. Entonces, hay tibieza. Hay como que si responde o no responde. Hay gente que dice, no, yo no quiero dar entrevistas porque no quiero que después me malinterpreten o porque me van a tergiversar. Entonces, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Y además tenemos... Dar entrevistas es un deber, es una responsabilidad. Entonces, muchas personas... Áreas que están trabajando, que están haciendo cosas, no se visibilizan porque no hay esa definición clara de qué hacer. Por supuesto, todos esperamos que venga del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido la estrategia. Y se ha entendido que no puede ser así. Y justamente en todo este proceso de discusión de las políticas, de los lineamientos, de lo que le han llamado el modelo económico, de desarrollo económico y social, todo esto ha llevado a que justamente se esté construyendo una propuesta de política comunicacional mucho más profesional, más rigurosa, más clara. Hay temas en los que están claros. Hay temas como que no se discute, como que la cosa sale. Pero hay otras áreas que requieren incluso mayor facilidad de sus actores sociales más importantes para que sean quienes comuniquen directamente hacia, sobre todo, la prensa exterior, no solamente hacia el interno. Yo estoy segura que José, que se le tiene tanta confianza a José Manzanera con su información, y estoy segura que también se va a haber enfrentado alguna que otra resistencia, porque no siempre, si no tienen información, es la tendencia que hubo en mucho tiempo en Cuba que a través de la prensa extranjera se nos atacaba mucho, o venía alguien que estaba haciendo su servicio de inteligencia, fue mucho así. Incluso cuando estaban en la Sierra Maestra que iban a entrevistar a Fidel y a los combatientes, muchas veces fueron periodistas al servicio de los servicios, o sea, en función de los servicios de inteligencia estadounidense. La Universidad de Yale, tan famosa, un día me llamó una profesional, una profesora, y me dice, tengo un montón de fotos de tu mamá y tu papá en la sierra que nadie las tiene. ¿Y por qué tú tienes todas estas fotos? Dice, porque la Universidad de Yale estaba al servicio de la CIA y todo lo que se hacía era para sacar información. Eso que iban a la sierra a entrevistar no era la cosa romántica, decir los jóvenes rebeldes, era para sacar información que sí, se hacía la entrevista o se publicaba o no, pero se llevaban fotos, todo lo que tenían estaba guardadito ahí en los archivos de la Universidad de Yale. Entonces, es un ejemplo. Por tanto, es para que se comprenda por qué hay tanta resistencia en las instituciones cubanas a muchas veces ese contacto abierto con la prensa extranjera que, yo lo que digo, no nos beneficia, le estamos haciendo el juego y nosotros tenemos que aprovechar todos los espacios lo más posible. Pero si pensamos, por ejemplo, en la comunicación de una manera más amplia, ayer, por ejemplo, Ángeles hablaba sobre la propaganda del imperio, que es algo que va más allá de los propios medios de comunicación, ahí entran diferentes sectores de la sociedad civil, los intelectuales, escritores, el cine, etcétera, yo creo que en eso Cuba sí ha sido puntera. Sí, hay cosas que han salido muy bien, hay cosas en las que la respuesta es inmediata, hay cosas que, por ejemplo, cuando era el 90 cumpleaños de Fidel, hicieron un trabajo lindísimo en los medios de comunicación para atraer la memoria, para refrescar, sobre todo para los jóvenes, documentales, cosas que los jóvenes no habían visto, porque no habían vivido el ciclón de Fidel que sí vivimos nosotros. Y entonces, y yo lo sentía, yo me sentía con la responsabilidad de transmitirles, yo decía, ay, si pudiera encontrar determinado documental para que mis hijos vean, ellos no conocieron a este Fidel. Y pude ver que se hizo una campaña lindísima que coincidentemente unos meses después es su fallecimiento. Entonces estaba como que ya trabajado la estrategia y funcionó, funcionó, le tocó el corazón a los jóvenes, a los niños y eso fue muy bueno. Hay temas en los que se trabaja el tema del bloqueo que se comunica, a veces como que se pasan. Entonces hay gente que dice, oye, ya nos están saturando. Sin embargo, cuando yo presentaba las campañas contra el homofobia me decían, un día, un día, porque si no vas a saturar a la población, un día voy a saturar a la población. Es decir, fue complejo a armarse. Hay temas que están ya establecidos, que están claros, que no nos cabe duda, pero temas nuevos que sí hay sus tibiezas, sus temores y lleva tiempo de diálogo. No es que nos peleemos, es que lleva tiempo para el diálogo y tratar de que se comprenda que solo con estrategias comunicacionales vamos a llegar mucho más rápido a involucrar a la población y al mundo en determinadas informaciones, en determinadas posturas, porque ese conocimiento te lleva a posturas. Te lo estoy haciendo muy largo. No, que va. Una maravilla escucharte. Ah, bueno, porque me da pena que me pasé de tiempo que ayer me pasé. No, hoy estamos sin prisa. Quería también preguntarte, cuando tú lees una entrevista o ves un audiovisual en el que apareces tú y ves que algunas cosas de las que has dicho están bien reflejadas o otras no tanto, ¿crees aún así que ha merecido la pena esa entrevista que ha servido para cambiar ese imaginario que hay de Cuba o te arrepientes de haberlo dado? Nunca me he arrepentido, nunca me he arrepentido, siempre siento que fue bueno, aun que en medio de las verdades, de la selección de verdades que me hacen de lo que digo porque no, a veces digo, ay, pero cuánto trabajé, qué tiempo le dediqué, cuántas cosas le conté y mira lo que puso, dos palabritas y ni siquiera lo más importante de lo que le transmití, entonces muchas veces se quedan con el floreo, con la forma, con la parte más atractiva que termina siendo el mismo estereotipo pues se vuelve a hacer otro estereotipo incluso de mí y de mi trabajo, generalmente tratan de situarlo en, la hija del presidente, la sobrina de Fidel Castro como si por eso es que yo pudiera hacer este trabajo y por eso es que yo tengo acceso a los medios y yo me rijo, bueno, por el Ministerio de Salud Pública yo tengo que pedir mis permisos al ministro que es mi jefe inmediato, yo tengo que pedir permisos al partido o más que permiso porque yo al partido no le tengo que pedir permiso realmente, yo voy a buscar la alianza del partido ante determinadas cosas, mira, yo voy a hacer esto, pienso decir esto, hay algún inconveniente por parte de ustedes que creen, a veces me dicen cosas con las que estoy de acuerdo, cosas con las que no estoy de acuerdo pero al final nos ponemos de acuerdo porque tengo que hacerlo de todas maneras, tanto que cuando empezamos las campañas contra la homofobia yo lo llevé a la dirección del partido, me acuerdo que me atendió Lazo que ahora es presidente de la asamblea y llevé una estrategia, una propuesta de estrategia comunicacional y le dije esto sirve no solo para el tema LGBT, sirve para todos los temas de discriminación que todavía tenemos que superar que está en el imaginario, que está en los sentimientos más, o en las ideas más profundas que tiene la población a veces no sabe y repite, entonces yo sentí receptividad por parte de él y tuvimos, yo dije no vengo a pedir permiso porque esta es mi función de trabajo, yo vengo a ponernos de acuerdo para hacerlo bien, para tener el apoyo del partido y de los niveles de gobierno y a partir de ahí es que nosotros empezamos a movernos más con estas campañas pero al principio la prensa cubana no, eso era pecado hablar de ese tema algunos nada más, además esperaban que el jefe de prensa o el jefe de la no sé qué le dijera, otros decían yo no te metes en eso te voy a buscar un problema, entonces todo ese tipo de cosas que no era maldad, era simplemente el que no estaba establecido de una política comunicacional sobre el asunto que es uno de los aprendizajes que hemos sacado y que se han estado debatiendo en el congreso del partido, que se han estado trabajando a nivel de Estado y las sinergias que se deben crear y los mecanismos que se deben asegurar. ¿Me fui de la pregunta? No. Ahora te quería decir, independientemente, vaya, la verdad que la mayoría, la gran mayoría yo me he sentido satisfecha. Qué bien. La gran mayoría incluso en el diálogo con el periodista me he sentido satisfecha pero después hay gente que o lo cambia porque no entendió con mala intención o incluso hasta me cambian los conceptos, los términos y dice ay mi madre cualquier compañera mía que conoce estos términos ve esto y dice Mariela ¿qué le pasó? No entendió nada está cambiando los conceptos esas son boberías y otras sí es con muy mala intención que ayer me gustó mucho el panel porque yo veía de lo que estaban presentando las tres compañeras que expusieron muchas de las cosas que estaban planteando yo las veía en lo que pasa también con mi trabajo y además tratamos de tenerlas en cuenta. Yo te quería preguntar en el marco de esa manipulación mediática ayer Ángel estaba también algunos datos de ese vocabulario anticubano que se utiliza en los grandes medios y cómo tergiversan las entrevistas que por ejemplo te han hecho a ti durante la visita aquí al País Vasco ese vocabulario pues hablando de experimento cubano despropósito régimen castrista incluso identificar a Cuba como un país de turismo sexual ¿qué opinión te merecen esos vocabularios? Y lo mismo que ayer se estaba planteando es decir es toda una manipulación ellos van cambiando su táctica ellos tienen yo creo que sí tienen la misma estrategia de dominación la estrategia no creo que haya cambiado creo yo con mucha humildad lo digo porque no soy experta en comunicación o sea yo lo que identifico Ángeles decía que van ajustando la estrategia van ajustando tácticamente porque el objetivo es el mismo es un ejercicio de dominación permanente y buscan todas las vías posibles ahora en medio de quería hacer otra cosa pues se me fue hay palabras que son claves hay clichés que son claves para utilizarlo y seguirlos reforzando y tú ves que es en cadena todos los refuerzan de la misma manera vienen políticos por ejemplo de otros países a visitar a CNS van mucho porque CNS le funciona para unas cosas también a sus intereses porque CNS en algunos puntos coincide con las luchas que ellos están llevando por ejemplo la lucha contra la homofobia que no creo que lo hagan por humanidad sino para tener controlada a una población para tener el voto de esa población para tener el apoyo y además se centran sobre todo en el matrimonio igualitario como si eso fuera el único derecho de las personas LGBT entonces si yo digo nosotros no estamos solo por el matrimonio igualitario estamos por todos los derechos para todas las personas por tanto no tiene no estamos haciendo justicia si nos centramos solo en esa meta porque hay programas políticos que se han centrado solo en eso y se presentan y se venden como muy exitosos y muy democráticos por haber logrado la ley pero no evitaste que la sociedad cambiara que no fuese homofóbica que no haya crímenes de odio entonces yo siempre digo la ley sola no garantiza derechos hay que hacer un trabajo mucho más profundo de transformación de las conciencias pero bueno mira como EFE en Guadalajara me modificó lo que dije EFE que ni siquiera fue a mi conferencia en la Universidad de Guadalajara este año y tergiversó totalmente lo que había dicho y por supuesto los medios cloacas de Miami y de aquí que hay dos muy importantes se dedicaron a engrandecer todavía ese enredo que había armado alguien de EFE por supuesto no vaya a culpar a la agencia EFE porque está integrada por muchas personas y entonces nunca antes yo había tenido ese tipo de situación yo te tengo que dar una noticia que nos lo hemos perdido esta mañana pero le han dado el segundo premio al medio más mentiroso a El País que raro que sorpresa te quería preguntar en un mundo global déjate una cosita porque hablaste de palabras mira a veces yo lo que hago es usar sus propias palabras para atacarnos por un periodo a nosotros en Cuba no se hablaban de las palabras que utilizaban nuestros adversarios para atacarnos y yo lo que decía tenemos que apropiarnos de ellas no podemos dejárnoslas quitar concepto de democracia el tema de derechos humanos el tema de libertad de expresión el tema de libertad de prensa y hay gente que le tiene miedo al tema pero si nosotros la tenemos para defendérnoslas muy bien en esos temas entonces hay que usarlo hay ocasiones que cuando como dicen el régimen castrista el régimen cubano todos los países tienen un régimen entonces yo le hablo de su régimen porque es usar la misma palabra que te están poniendo sobre la mesa darle la vuelta después ellos ponen lo que les da la gana pero si por lo menos es en vivo ahí ya no te lo pueden cambiar y esa es otra de las cositas que allá se ha usado o sea no lo he hecho solo yo lo hicieron muchas personas lo siguen haciendo te prefieren a veces en vivo para poder decir cosas y no se las pueden cambiar hablabas de la libertad de prensa ahora justo te quería preguntar sobre eso en un mundo globalizado el capitalismo ha mercantilizado la vida y en ese sentido la información también es mercancía nosotros ahora consumimos información ¿tú crees que la libertad de prensa puede estar supeditada a intereses económicos? ¿o qué opinas sobre eso? Absolutamente está supeditada a intereses económicos y bueno en el caso de Cuba ¿cuáles son los intereses? son los intereses de clase la clase está sustentada en una condición económica la clase social pero cuando los medios están en función de la clase social dominante ¿cuál es la clase social dominante en Cuba? entonces realmente no podemos salirnos de los marcos teóricos metodológicos de análisis histórico de la sociedad en los contextos históricos concretos esa es una clave teórico metodológica que nos dejó Carlos Marx y si la tienes en la mano te sirve para siempre para interpretar la realidad para entender qué va detrás de la noticia qué información se está tratando de sustentar o justificar qué información se está escondiendo como por ejemplo cada vez que hay un conflicto un conflicto armado o una intervención en un país una supuesta ayuda humanitaria con armas sabemos que hay un interés económico y hay gente que no lo sabe entonces el papel de la prensa de un periodista honesto es justamente darle herramientas de análisis a la población que consume la noticia no es dar la noticia porque de repente tú recibes una cantidad de noticias y dices ay Dios mío qué mal está todo que no sé qué te atormentas pero tú tienes que empezar a pensar por qué están dándote esta noticia para qué te están bombardeando con estas informaciones qué opinión pública internacional están pretendiendo generar para que además después si logran o no generar esa opinión pública internacional favorable a lo que piensan hacer si se creó o no tampoco les importa los bombazos los meten de todas maneras entonces yo digo que cuando hay periodistas responsables cuando hay medios responsables comprometidos con la justicia con el ser humano y sus necesidades realmente que son cada vez menos te sientes bueno todavía no está todo perdido hay gente que sigue luchando a pesar de que bueno el hecho de que tengan un espacio como un cubo información tiene mucho valor porque está en manos de ustedes muchas veces hay periodistas que hacen un buen trabajo después le editan una basura y el pobre periodista quedó mal le pasa mucho porque además lo he conversado con los propios periodistas muchas veces le digo ven acá de todo esto que me van a cortar que tú crees que te quiten para hacer énfasis en lo que tú crees para que no te lo quiten todo a veces con los mismos periodistas nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a trabajar volviendo a la temática de este decimocuarto encuentro ¿qué crees que podemos hacer desde el movimiento de solidaridad con Cuba para mejorar nuestro trabajo en los medios? bueno en primer lugar muchas gracias por todo lo que han hecho hasta ahora y con muy pocos recursos y además en condiciones de hostilidad porque también ustedes reciben no solamente la prensa también la figura del arte y de la cultura los pensadores libres han tenido problemas como Willy todas las dificultades que ha tenido hay periodistas que han tenido también muchas dificultades y se les hace el cerco y se les trata de aislar son de una crueldad infinita y entonces por eso digo que han hecho mucho y hay que sentirse por nuestra parte agradecidos y por parte de ustedes orgullosos y orgullosas pero yo creo que era por eso la pregunta que yo intentaba sintetizar ayer y no me salía Ángeles y le preguntaba ¿no? ¿cómo podemos articularnos mejor a partir de las experiencias que ya se tienen que que vamos identificando que funciona que vamos identificando que no funciona hay que trabajar en red porque de manera aislada no se logra nada una sola persona gritando no se le oye pero cuando gritan mucho si se oye entonces tenemos que ser lo que estoy invitando y además me invito a lo que Ángeles decía ayer de un buen frente antiimperialista en el campo mediático no sé si se dice así o de los medios de comunicación ¿qué estrategia? vamos a hacerla juntos vamos a trabajar juntos vamos a estar en sintonía para que con mayor fuerza tenga mayor impacto los objetivos que perseguimos en desarticular esas fuertes campañas que hay en los medios ayer ya daban algunas sugerencias al panel algunas sugerencias muy buenas algunas ya de hecho lo hacemos otra la tenemos que incorporar con mucho más operacionalizar esas ideas en acciones muy concretas dentro de las estrategias que hagamos juntos por eso yo nos intercambiamos los correos y las cosas para que me tengan en cuenta en lo que vayan a hacer porque a veces estamos tirando piedras y yo se digo esto está teniendo efecto o no esto está ayudando a la causa que nos une y como la vida es corta no se puede perder tanto tiempo vamos a acabar de ponernos de acuerdo además en la solidaridad por suerte hay una buena sinergia intergeneracional hay personas mayores hay personas más jóvenes y eso da mucha gratificación porque sabes que estás dejando tu experiencia lo que aprendiste lo vas a estar dialogando con las nuevas generaciones que están haciéndose cargo de las tareas bueno mira tú y ya para acabar también desde tu sentimiento quería preguntarte es el tercer día del encuentro de estatal de seguridad con Cuba cinco días ya llevas aquí en el País Vasco has llenado salas bueno tú y Aleida Guevara habéis llenado salas en Donosti en Getaria algo impensable de verdad en estos tiempos en los que todas y todos estamos hasta arriba de militancias varias y de espacios de lucha habéis llenado esas salas ¿qué sientes al llegar de Cuba y ver que aún bajo un bloqueo criminal y una manipulación mediática la sociedad la gente os sigue recibiendo y sigue demostrando esa soriedad con Cuba ¿qué sientes desde lo personal? primero muy emocionada estoy cansada pero estoy muy satisfecha me emociona que que hay siempre personas que están en la línea de batalla que hay personas sensibles que hay personas que quieren dar que quieren hacer que quieren transformar que además están en proyecto eso me encanta que están en proyecto ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? las preguntas que convocan a este encuentro son muy buenas porque son muy sanas son nos ponen en tarea nos ponen a trabajar nos ponen a articular nos unen estamos aquí porque nos une esta tarea y eso creo que a ver metodológicamente hablando este encuentro ha estado muy bien estructurado porque nos ha ayudado con sus objetivos con sus recursos metodológicos a ponernos en tarea organizada porque de manera siempre lo digo de manera aislada no se logra nada hay que unirse toda esta gente que de repente mete ruidos y segmentan y dividen lo que están haciéndole el trabajo al enemigo entonces hay que abandonar todo tipo de vanidades y hay que buscar los puntos que nos unen para ponernos a trabajar en una tarea común que no es ni de comunistas ni de socialistas ni de troquistas ni de nada es simplemente anhelos de los seres humanos anhelos históricos de los seres humanos organizarnos para avanzar para progresar como desde los valores civilizatorios aplausos Gracias.